Es por tanto que hoy cerramos ese círculo, como les decía, con un marco jurídico completo, de consenso político e institucional, estable y seguro. Ese es el camino. Durante el periodo de audiencia pública e información pública recibimos en el reglamento 105 alegaciones, número importante, 1.820 observaciones que hemos valorado y que hemos asumido como propias. Algunas novedades del reglamento que les quería plantear, innovaciones que completan la propia ley. Entendíamos que la colaboración público-privada debía también atraerse al planeamiento, a la aprobación de planeamiento, una herramienta para dotar a los ayuntamientos. Hemos creado las entidades urbanísticas certificadoras que van a dar soporte a los ayuntamientos, también a los particulares, en la tramitación de las licencias urbanísticas y nos va a ayudar a ser más ágiles a los ayuntamientos y en la tramitación del planeamiento también. Esta misma figura en cuanto a la tarea que desempeña se prevé para los colegios profesionales, que nos han ayudado enormemente también en el contenido de la norma y van a poder prestar también a las administraciones públicas colaboración para agilizar esa actividad urbanística municipal. Decirles que el reglamento sigue reforzando la simplificación y la agilización en la aprobación de los planes urbanísticos. Saben que esto nos preocupaba de una forma determinante. Establece, aclara el reglamento, el procedimiento y establece fórmulas más sencillas para aprobar planes generales en Andalucía. ¡Gracias! ¡Gracias!